hola compañeros aquí nuevamente con otro tutorial de cómo utilizar google académico vamos rápido aquí vamos a dejarlo así porque bueno también me gusta que también salgan los resultados en inglés pero si quieren solo resultados en español pues le dan clic aquí pero dejémoslo aquí entonces esta parte de arriba son sus situaciones ok por ejemplo estadísticas este vamos a buscar en español aquí esto es lo que han aplicado recientemente así que o esta o tiene más en pocas palabras más más movilidad hay mucha información sobre eso digamos está en tendencia yo casi no utilizo eso alertas tengo una alerta para filosofía para niños mis citas no tengo citas no estoy registrado para registrarme un día y mi biblioteca ahorita les digo cómo y cómo utilizar la biblioteca de manera rápida entonces vamos al tema planeación didáctica planeación didáctica a la izquierda tienen varias herramientas biblioteca cada que le den clic a guardar aquí a guardar se va a guardar esa esa web o esa dirección url en su biblioteca y les irá fácil recordar esa información o volver a usar esa información sin necesidad de estar olvidando las url aquí pueden establecer este intervalos por ejemplo aquí puedo decir que me busque el 2010 aquí que me busque del 2010 al 2015 feos números ok y buscar a mí lo voy a dejar así por el momento o de los últimos años si le doy por fecha me va a ordenar lo más reciente que hay hace 11 días subieron esto hace 17 publicaron esto aquí te dice si es un pdf o si es una dirección html importante google académico es que te busca en revistas muchas revistas académicas y de universidades lo mismo está por relevancia porque por relevancia porque te dice te marca el tema más citado citado por 58 personas es decir 58 personas han dicho que van a utilizar ese esto de alguna manera y incluir patentes incluir citas eso yo lo recomiendo dejarlo así ya se han creado una alerta pues generarán una alerta de planeación didáctica o del tema que buscan bueno vamos a ver un voy a utilizar el libro este que ha sido citado 156 veces y de hecho yo creo que les va a gustar si están viendo el video al darle click me lo descarga que viene siendo este libro muy bueno por cierto para aquellos que lo quieran tener entonces también aquí quiero ver las cinco versiones que tiene es decir que está almacenado salón en ZZone en Padula en de todo producciones de todo producciones venezuela y CPMX en esos cinco sitios lo tienen almacenado en el último parece que ya estuvo a mejor vida pero en este si está almacenado ok bueno entonces me regreso y como pueden ver también podemos poner artículos relacionados y ya me aparecen diferentes entonces es cuestión de de buscar sobre un tema y el segundo tengo aquí también te buscan los libros de Google Box vamos a ver vamos a ver si hay un libro por aquí de constructivismo que nos sirva pero pueden buscar también PDFs no necesariamente buscar libros bueno este que es el constructivismo y ya me sabe entonces aquí encontrarán muy muy buenas maneras bueno yo voy a guardar este que es el constructivismo no más para fines que se vea guardar y aparece en mi biblioteca que es el constructivismo esta mi biblioteca ok y lo puedo citar y me aparece como se cita en el estilo APA en el estilo ISO y en estilo este creo que es Chicago entonces también pueden facilitarle muchas cosas interesantes entonces esto es Google Académico de un vistazo rápido espero les sirva y saludos a todos nos estamos en contacto y que y ha Gracias.